Cinco estaciones Cinco estaciones, estamos listos ya con los chicos Pero mañana yo vengo con un traje de color Ese era algo floreado, algo floreado Claro, vos tenés algo de floreado O sea, vos tenés traje de floreto ¿De qué color va a venir? ¿De qué color va a venir? Voy a venir de terciopelo Es que el negro va con todo Si yo me pongo negro, vos podés poner el que querrás, pues ¿Me parece? ¿Qué querrás? Es negro, men Es que yo soy de aquellos que todavía tienen el traje del colegio Con el que se graduaron No creo que te quede ¿Por qué? No, ¿sabes qué? Me queda No creo que te quede Porque en ese entonces el pantalón era así Y le he ido metiendo Ah, ok Sí, ya ¿Sabes qué? Mañana no se puede perder una tremenda alfombra roja Cámara 360 vamos a tener ¿Cómo así? ¿No? No se puede... No, no sabes Así, pero la mismísima que usan en los tóscar Es más, mañana la usamos aquí Y el domingo está a las 5 de la tarde en Los Ángeles Ahora sí, arrancamos a la cuesta de 3, 2, 1 ¡Combate! Vamos chicos, vamos Avanza por ahí el tipo azul y azul y azul, naranja el papi y limoncito Uy, 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 llega el papi, llega el limón Eso Hasta pañolón el señor ¡Ay, dice el señor! ¿Qué pasó? No, se quedó enredado Flash y toca la campana Jenny Pataki Saca ventaja Mientras tanto el tiempo sigue corriendo Y ahí viene, bajo, naranja Vamos chicos El equipo azul sigue con la ventaja Una leve ventaja, otra con el equipo naranja Avanza la señorita Norma Villeda Llega Norma Llega bajo Minuto 50 ¿Qué? 1.50 ¿10.50? ¿Cuánto cuesta, Norma? Vamos Señor Limón, limón Toma la campana, limón, naranja Viene el papi Cruzando Papi, renova Papi, renova Papi, 2.6 Poco golpeado Papi, un poco golpeado Avanza, limón, sale, limón, sale el papi Y campana, naranja Viene a hoy ahora Viene a hoy Y ahí seguimos Con 20 segundos Y 20 segundos ¿Qué es lo que está pasando en combate? Tocó la campana Naranja Viene a lo siguiente La Jenny Pataki Es que cumplimos mucho a hablar Ahora en el equipo naranja Y se puchona En el equipo fría Déjenos hablar Déjenos hablar Déjenos hablar Déjenos hablar Ay, ay, ay Mira ahí en el equipo azul Se quedó enredado La sucre campana El capitán Y a Blanca Norma ¿Cuántas pasadas Tocó la campana La señorita Jenny Pataki Ay, se ha golpeado En el guanete ese tío Algo le dolió Es buena la señorita Pataki Mientras tanto Bajo a su ritmo Acelerando Ingresa por aquí Y ya falta 40 segundos 40 segundos No puede ser Tocó la campana Acelera el señor Super Ratón Chaudi está listo No Terce control Un bae Contra el centro Y se perdió El ritmo que llevaba el equipo Naranja Mientras tanto Tocó la campana Y de nuevo viene Último, 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 último Último, último Veinte segundos Tocó la campana El equipo naranja Viene Super Ratón Y Flash Pasada Hacia la luna En estos últimos segundos Se enreda Audi Ya pasada Y el campanazo Recupera Viene No, 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 no Flash Tocó la campana El equipo naranja Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo No llegó Flash Con ese último campanazo Estos puntos Son de color De qué color Hay quejas Por parte Del capitán El tigre El tigre Vamos para el tigre por favor Vamos a escuchar Qué tiene que decir el tigre Ay, Jason Dice Esa es Esa justamente es Dígame, señor tigre Sí, de todas las pasadas Del señor Eric Tenía que caer a la llanta Y él pasaba directo O sea, no, no, no No activaba la llanta Sino que quedaba así Y de una vez Se tiraba con él Ok, Super Ratón En la segunda Podemos verla ¿Qué tiene que decir Super Ratón? Porque Super Ratón Quiere hablar allá ¿Qué pasó Super Ratón? Ok Hola Buenas noches Bueno, yo creo que Si se trata de quejas Majo en su primera pasada Tocó agua Entonces A ver qué dice el señor La voz Mire, tiene los piecitos secos ¿MV? ¿MV? Seco por aquí Tenemos la versión de Flash Por ahí A ver La queja Dicen que esa fue la última Dicen que esa fue la última Polémica Aquí se desata Por si tocó O no tocó Dicen que sí tocó Que puso el pie Pero eso lo tiene que decir El señor La voz Esa es una pasada No pálida Oiga, ya Pasada no pálida Señor A ver La primera Primero de Majo ¿Cuál es la pasada de Majo? ¿Cuál es la pasada de Majo? ¿La primer pasada? ¿La primer pasada? La primer pasada de Majo Dicen los chicos por acá Vamos a revisarla Ay, ay, ay Hasta el momento El equipo Azul Tiene una pasada Menos Uy, no Qué situación fue Jueves Qué complique Jueves Es viernes Chiquito ¿Cómo? Viernes chiquito Ahí está Ok, vemos la pasada Viene Majo Vamos a ver Viene Majo Renova Vamos Vamos Ok Dice su peratón Que lo parta a un rayo Si no lo tocó Al sigue Dice que le dicen El rayo Ahí viene Vamos a ver Aquí Ahí viene Majo Ahí la vemos Vamos A ver Si toca O sea La pasada Puede ser un poquito Más rápida Por si acaso El tiempo real Se podría ver Tal vez Ahí llega Por ahí No ha tocado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Bueno Sí se ve Sí se ve Se ve Ahí el agua Como que la pena Lo tocó con la uña Con la yemita Lo tocó Así Entonces Señor Laos Síganos Vamos a jugar Por muerte súbita Un minuto Un minuto más Señores Vamos Solo hombres Solo hombres Ok Chicos Solo hombres Se preparan Ok Estamos Solo hombres Chicos A la cuenta de Tres Tiempo Dos Uno Combate Fuerte súbita Como lo hace Super Ratón Logró tocar la campana Y se cae Audi Se cae Audi Señores Cayó Audi Les quedan Veinte segundos Ahí viene Flash Casi se cae también Flash Ahora sí Azul viene por ahí Limón de nuevo Y le queda exactamente Diez Vuelve a caer Audi Ocho Diez Y baila Flash Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo 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 Mira como Ayer El señor Audi Lograba sacar ese combate Perfecto que tenían Pero hoy Algo le fue en contra Y de esto se aprovechan Se están quedando Se burlan Los chicos del equipo azul ¿Qué le dicen? Audi Toco agua ¿Algo que decir papi? ¿No tenés nada que decir? Bueno Callate entonces ¿Te lo estás jugando? Ok ¿Qué? ¡Saludad! Entonces Señor La Voz ¿Quién se lleva A esta prueba? Cinco estaciones Son de color Azul Lo he dicho Será que hoy Habrá combate perfecto Para el equipo Ayer hubo casi Una noche Invicta Que el señor Flash La terminaba De salvar a último momento Pero sabes que Relajémonos Porque estamos Celebrando los siete años Y hemos tenido Muchísimos invitados Que nos han contado Cada uno De sus mejores momentos Y ahora Es el turno De una de las más queridas Renata Después del party ¿Qué se llama? ¿El party con quién? Es con mi amiga Mar